Saluditos, buenas bendiciones a todos mis gestorianos del mundo. Gracias de antemano por siempre apoyarme, siempre estar ahí conmigo. Hoy vamos rumbo a, oh, ya estamos en Comajón, donde un brujo sumamente importante, tanto de la religión vudú de Ganga Macut, como de los canzones. Hoy vamos para Niaz, una persona que tiene desde el 2002 trabajando en la espiritualidad aquí en nuestro país, República Americana, ubicado en el este del país, específicamente la romana Comajón. Esta persona, este servidor espiritual, tiene mucho que contarnos a nosotros y nosotros aprender de él, porque es una persona suma, suma, sumamente importante de nuestra religión. Miren ahí, nosotros estamos, creo que la escuela se llama escuela primaria, Crisanta Moreta. Escuela primaria de Crisanta Moreta, doblamos aquí, ¿verdad? A mano izquierda. Doblamos a mano izquierda. Ese negocio que ustedes vieron ahí es de él. Ese negocio que ustedes vieron ahí es de él. Y nada, vamos allá. Ya ustedes saben. Vamos a entrevistar ese ícono de nuestra religión, vudú. Alias. Estamos en Comajón. Comajón. Ya ustedes saben, estamos aquí llevándole a ustedes. Miren aquí, estamos llegando a la casa de Alán. Señores, para que usted vea que el que persevera triunfa. Alias, cuando llegó aquí en el país, no tenía nada. Y gracias a Dios, a los espíritus, miren la morada de él. Una de la morada, porque tiene mucha. Nada, y vamos allá, que sea él que nos explique. Ya ustedes saben, Comajón, casa número 37. A una esquina de la escuela, entrando a mano izquierda. Y a una esquina del play, de Comajón. Ya ustedes saben, bendiciones. ¡Rompe! Saluditos, buenas bendiciones para todos mis seguidores del mundo. República Americana, Europa, Estados Unidos, Asia, América del Sur, América Central. Y Venezuela, todo, 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 todos mis seguidores. De antemano quiero darles las gracias por formar parte de este proyecto, de este magnum, magnum proyecto espiritual, donde nosotros estamos llevando la diferente cultura, la veracidad de la cultura y la diosigracia dominicana, como dicen. Vuelvo y les repito, como siempre les digo, esta entrevista que yo hago no es con el hecho, con el objetivo, mejor dicho, de que ustedes simplemente trabajen con los brujos. No, este es el objetivo principal de esta entrevista, es que ustedes conozcan mis raíces, es que ustedes conozcan mi cultura. Desde que aquí hay una cultura, una diversidad de culturas, donde trabajan dominicanos, haitianos, en la religión. Hoy nos encontramos en la casa de un magno, de un líder de la religión, tanto Gangama Kut, tanto como lo cansó. Gangama Kut, para los que no saben, los brujos vienen siendo Gangama Kut, vienen siendo los brujos tradicionales de aquí del país. Y ya el cansó, son los que asumen otro tipo de compromiso, que esa persona nos va a explicar un poquito mejor. Nos encontramos en la casa de Alianz, una persona de mucho tiempo en nuestra religión, que tiene su nombre, tiene su respeto. Estamos en Comajón, La Romana, Comajón, miren aquí, esta es la casa del brujo Alianz. Vamos a llevarle una pequeña entrevista, donde ustedes van a conocer un poquito de él, donde ustedes van a saber, cierta cosa. Vamos allá, que sea el que nos cuente. Como siempre recuerden, Alianz está en Comajón, miren, casa número 37, eso está a una esquina del play de Comajón. Ustedes dicen, voy para el brujo Alianz, y llegan de una vez. Mírenlo aquí, a una esquina de la escuela, también entrando a mano izquierda. Vamos a entrar donde Alianz, pero como siempre ustedes saben, nosotros tratamos de familiarizarlo con el lugar, para que ustedes conozcan un poco. Vamos allá. Señores, miren aquí, su manta de reglamentos, donde tiene diversos trabajos. Estamos entrando. Por lo que he visto, Alianz no le ha ido muy mal. Miren aquí, tiene su vehículo, tiene su casa muy bien bonita. Para que ustedes también vean que, no todo en la religión, está perdido, y que la gente, todo el mundo vive en miseria. No, el que se organice en la religión, puede vivir dignamente. Miren ahí. Puede vivir dignamente, y estamos en la LACU. Estamos en la sociedad Lendilot, Alianz. Esa es la sociedad del lunes de Alianz. Vamos allá. Que sea Alianz que nos explique. Miren aquí. Miren aquí, señores. Como siempre, nosotros dándole un chequerado del lugar, para que ustedes se familiaricen. Recuerden, estamos aquí en la romana Comajón. Comajón. Llegamos a una casa importante de nuestra religión. Pero vamos, que sea Alianz, que nos converse un poco con nosotros, y agradecerle por un poco de su tiempo, porque él estaba trabajando. Entonces, vamos allá donde Alianz. Miren aquí. Saludo. Saludo, saludo. Entra. Mi hermano Alianz, de antemano quiero darte la gracia, y decirte que, para mí es una honra, es un placer, poder entrevistarte. Sí, gracias a la misericordia del 21 división. Gracias a la misericordia. Podemos dar un chequerado rápido. sí puede. Señores, miren aquí, para que ustedes vean. Aquí hay una vibra terrible. Se siente algo como, fuera de lo normal. Miren, para que ustedes vean. Es algo, sumamente terrible, lo que hay aquí. Nosotros, como siempre, tratamos de llevarle, la veracidad, la realidad, de los hechos. Nada Alianz, ¿cómo te sientes mi hermano? Yo estoy bien, gracias a Dios, con el 21 división, yo estoy bien. Gracias a la misericordia. Alianz, una pregunta, ¿dónde tú naces hermano? Bueno, yo nací en Haití, yo vine aquí, de 2002. No, cuando tú naciste en Haití, ¿en qué lado de Haití tú naciste? En Jacumel. En Jacumel, ok, tú eres de Jacumel. ¿Y a qué tú te dedicabas allá hermano? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué tú hacías allá? Allá en Haití. Ajá. Oh, allá en Haití, lo que yo hago, yo trabajo en el ministerio, en Haití. O sea, y... O sea, no, tú sabes que tú, antes de tú trabajar en el ministerio, tú deberías hacer algo, tú estudiaste. Ah, estudiando en la escuela, ok, en la escuela, pero yo duré dos años, estudiando médico. ¿tú eres médico? Sí, yo dos años estudiando, pero no había terminado por el ministerio. O sea, ¿cuántos años tú tenías cuando tú decidiste ser médico? Bueno, yo tenía, ¿cuántos años yo tenía? Ajá. Yo entré en médico. Ajá. Tengo, ese tiempo, yo tengo 20 años. ¿20 años? Sí, entré en médico. Sí, dos años. Ok. O sea, ¿no lo terminaste? No lo terminaste. Los ministerios... Los ministerios no quiero yo... Ok. Pero antes, antes de tú ser médico, ¿qué tú hacías, qué tipo de trabajo tú hacías en esos 20 años cuando tú estás estudiando medicina? Bueno, yo estudiando la escuela, de la escuela, entrando en medicina en México, durante dos años. ¿A dónde? Dos años. ¿En México? No. Ok. Estudiando medicina. Medicina, ok. Pero yo nunca he trabajado, no, yo nunca he trabajado por mi vida. ¿Nunca he trabajado? Nunca he trabajado. Ok. Nunca he trabajado. Entonces, 20 años, ya tú dices que esos 20 años, durante dos años, los seres no permitieron. No permitieron. ¿Cómo tú haces ese encuentro espiritual allá en Haití para tú trabajar? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, en los 20 años tú estás estudiando, tú eres médico, y los seres dicen, no, tú no vas a ser médico, tú lo que tienes que trabajar. Exactamente. ¿Cómo fue tu primer momento? Bueno, el primer momento cuando yo estoy ahí en México, el profesor está dando un curso ahí. y yo no siento, yo no siento bien. Lo subiendo en mi telio. ¿Adentro de la universidad? Sí, adentro de la universidad. Ay, mi madre. tengo que correr afuera en la calle. cuando yo llegué a mi casa, cuando yo llegué a mi casa, yo no sabía. Y cuando estoy en mi casa, ahí yo veo, yo siento que estoy en mi casa. Ay, mi madre. Cuando yo llegué a mi casa, yo no sabía. ¿Y qué espíritu te subió? Esa es la primera vez que tú. Ogo Fegay. Ogo Fegay. Mira, respeto para mi papá. Gracias a la misericordia. Ogo Fegay. O sea, Fegay te sacó de la escuela y dijo, tú, te llevó a la casa, ni cuenta te diste. Exactamente. Entonces, cuando tú llegas a la casa, ¿qué, qué, qué, qué mandado? ¿Qué mensaje de Ogo Fegay? Él dijo que si yo no salí en eso, yo tenía problemas. Ay, y también yo tenía problemas. Me partí un pie, yo te cojo un pie, mira la vez. Espera, te enséñame eso. Me partió un pie. O sea, eso fue un misterio que te partió el pie. sí, sí. ¿Cómo, cómo sucedió eso, señores? Miren esto, esto es inédito. El estudiante, el médico, me pasó un accidente ahí. Wow. Me pasó un accidente ahí, llévame para el hospital, cuando yo llegué al hospital, subiendo Fegay. O sea, Fegay subió en el hospital y ¿qué dijo él? Él dijo, fui él mismo que lo hice eso, porque, yo no quisiera. ¿Tú no querías trabajar? Yo no quería trabajar. Yo no quería trabajar. Wow, usted partió el pie. O sea que, yo pensé que era como algo normal, pero entonces fue Fegay que te partió el pie. Ajá. ay, mi madre. Entonces, y luego de eso, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió después de eso? Bueno, después de eso, seguiste en la escuela. Yo, yo lo dije eso. Ah, lo dejaste ahí mismo, no fuiste más de la escuela. Sí, yo no fui más. Salí del hospital, y operarme, y después ya me senté, yo no, yo no, yo no fui temor. Wow. No fui más. Y una pregunta, ¿cuál fue tu primer trabajo luego de que te sucedió todo eso? ¿Dónde tú hiciste tu primer trabajo? Primero trabajo, yo hiciste, es una muchacha, una muchacha que tiene seis años enferma, pasando en el como siete burros, para curarlo, los siete burros, no puedo curarlo. Entonces, yo un vecino mío, como un habitado mío, un amigo mío. Ajá. Amigo mío. Sí. Oye, eso está hablando, él lo trae, esa persona a mí. Cuando vení, traélo, ahí mismo, llamó a Figuai, Figuai, por si trabaja, lo pone trabajando, trabaja, trabaja, locula, ese muchacho. Wow, ese fue tu primer trabajo? Ese primer trabajo. Eso fue en Jackman. Ahí yo siento, yo soy un grupo de verdad. Mamacita. Entonces, ahí ya, cuando tú decides, ya tú estás trabajando, ya tú eres brujo. Sí, yo soy brujo. Y tú no tuviste problema con la comunidad, porque dicen que cuando sale un brujo nuevo, los otros le tiran. ¿No te pasó eso en Haití? Bueno, eso me pasó, eso me pasó, pero, eso me pasó, eso pasó a mí. ¿Y cómo tú resolviste eso? Figuai, yo resolví eso, emite luego, yo resolví eso, porque no soy yo quien entra en mi, tu cabeza, mi cabeza, en eso mismo. ¿Tú no querías trabajar? Yo no quería trabajar, no dije una cosa, yo lo busco, yo, no soy yo quien lo busco, eso viene de mí, mi papá era brujo, mi mamá, todo esto trabajando esto, todo esto trabajando esto, mi hermano, el abrujo, todo esto. Ok, ok. Eso es de raza, de raza, raza. Ok. Es de 21 divisiones. Gracias a la misericordia. Yo trabajé con Figuai, y también, después yo declaré como un brujo grande, grande, normal, yo compro diablo comprado también. ¿En qué, vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso, ¿En qué, en qué año, ¿En qué año fue eso más o menos? ¿Tú recuerdas la fecha? ¿En la fecha X? Exacto, sí, ¿En qué año tú empezaste? Por ejemplo, tú tenía 20 años, ¿Más o menos en qué año fue? Si fue en el, vamos a decir en el, en el, en el 81, ¿En qué año fue? 81 no, ahora yo tengo 51 años, tengo 51 años, eso tiene que ser en 89. Ok, en el 89, estamos en el 80 entonces, aceptamos. En el 89, estamos en el 2000, 20, 89. Ok, y una pregunta, luego de eso, ya todo el mundo se llevó bien contigo, tú no tenías problemas, tú estabas haciendo tu trabajo, sí, 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 y cómo tú decides caer a República Dominicana? Bueno, cuando yo caí a República Dominicana, yo vine aquí por, como usted dice, por la seguridad, ok, del país, del país, yo vine aquí en 2002, pero yo no vine aquí para, 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 para quedarte, para quedarte, yo vine aquí para pasar como un paseo, un paseo, es lo que hay, y, llegando ahí, aquí, en, un sábado, un sábado, el 3, 3 abril, ok, 2002, el sábado, domingo, el domingo, el lunes, yo vine con un primo mío, yo quedé en la casa de un primo mío, llegando el lunes, el lunes, esta casa llena gente, o sea, desde que tú llegaste, tú vivías aquí, en esta casa, no, donde tú vivías, en Villa Verde, se llenó de gente, llena de gente, pero, ¿quién te buscó la gente? ¿Llegaron solas? Bueno, el, el, el primo mío, es un, un brujito, un brujito, ¿qué me entiendes? si, se defiende, se está defendiendo, yo me puse la casa, yo sé a dónde viene el sábado, está diciendo, mi primo, ese mi primo, un brujito, que viene, entonces, tú sabes, cuando ver, la gente, oye, un brujito, que se habló de Haití, que vino, entonces, viene, a probar, a mirar, a checar su ázo фотограф, a checar su cosa, te metiste, si, es así, entonces, es así, entonces cuando 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 la persona dice que tú llegaste entonces con qué ser tú empezaste a trabajar yo empecé a trabajar con fegay tú sabes por qué te pregunto porque yo cuando la primera vez que yo te conocí tú trabajaba con cusen yo trabajaba con 21 edificios mira cómo yo te trabajo cualquier interés tú necesitas llamar tú vienes de mí yo lo llamarlo para usted yo llamo cualquier interés yo llamo excelente si usted habla con criminal yo llamo a criminal si usted habla con bosu yo llamo a bosu ok pero yo tengo un interés de cabecilla que se llama fegay ese cabecilla de mí ese es el patrón de tu cabeza el patrón de mi cabeza pero yo tengo el diablo compró que se llama bush ok nosotros vamos a llegar a eso entonces cuando cuando tú cuando tú llegas se te llenó la casa ya tú llamaste el ser está trabajando 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 entonces luego que tú haces cuando ya tú tienes ese compromiso una persona que llegó que creía que se iba a ir de una vez pero ya tú estás trabajando aquí estoy trabajando entonces ya ahí me dije que yo quedo ahí me quedo ahí y mi madre no fuiste más aquello en haití yo fui a darle paseo a ver mi familia pero cuando yo vine a que duras siete meses yo no vio en haití ok guau siete años siete años sin haití alias entonces otra pregunta como luego ya yo sé yo supongo que era la casa era alquilar como tú llegas aquí porque aquí se han hecho muchos eventos espirituales fuertes aquí en tu patio como tú llegas aquí el ser te dice que llegue te compré el solar como fue si yo compré el solar ese solar es un señor que está vendiendo al diablo para champuel vendió este solar no es eso ese yo conseguí ese solar aquí un señor que está enfermo ok lo vendió al diablo me entendí oh ya estoy entendiendo tú le hiciste un remedio al hombre y el hombre te vendió la casa él lo vendió ese solar ok ok fue como vamos a decir el solar fue la parte de la paga de la prueba que él vio no tenía cuarto y pagó con solar exactamente excelente excelente bueno entonces ahí que más te podemos preguntar porque son muchas cosas pues tú puedes preguntarme cualquier cosa vamos a hablar algo me gustaría que tú me aclarar a mí porque de ganga macu tú pasa canso verdad eso yo soy un especialista tú eres papá canso acá para lo que no lo sé para lo que no lo saben alias es papá canso por la sociedad es un hombre respetado tanto por gaga macu tanto por lo canso por su trayectoria yo creo que fue la primera persona que trajo el canso aquí al país soy yo o al menos aquí a la romana soy yo soy yo háblame de eso como como tú de ganga macu tú pasas canso bueno si se puede no sé si se puede no es lo mismo es lo mismo son gaga todos ellos son gaga ok pero hay un hay un di un diferente excelente es igual que tú termina tu curso de la escuela pero tú no fuiste para la universidad para estudiar para estudiar para estudiar y también es palabra profunda que se está viendo aquí pero hay un diferente conocimiento entonces tú estás hablando con ferai, tú tienes que saber quién es ferai correctamente ¿cuál es ferai? yo no puedo llamar ferai, 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 si sabes quién es ferai, yo estoy llamando ferai, tú entiendes, pero el grupo de Asogwe es una sociedad, tú entiendes, correctamente, es una sociedad y también mucha gente está hablando más de lo de cosas de lo Asogwe, pero lo que tú no sabes, tú no puedes hablar de lo que tú no sabes correctamente, tú hablas lo que tú sabes, correctamente, tú entiendes, hay una cosa que se llama mazón loge, mazón loge, si tú no entras en mazón loge, tú no puedes hablar de la mazón loge y así como tú fuiste para la escuela, si tú no llegas en el curso de quinto, de séptimo, tú no puedes hablar de séptimo, tú no puedes hablar de quinto wow, tremenda, tremenda explicación tú no puedes hablar de séptimo, tú no puedes hablar de quinto, porque tú no llegas en este curso, en esta clase correctamente, o sea, que lo que son, lo que son canso, es como que se graduaron, se graduaron tiene su, 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 vamos a decir, su licenciatura en la religión exactamente, tú sepas, tú sepas lo que tú estás haciendo es un conocimiento tú tienes que que más en lo que tú nací usted me entiende correctamente alias, otra pregunta en el mismo tenor cualquier persona puede venir y decir, yo soy papá cansó o mamá cansó ¿O hay una sociedad que a ustedes lo acredita como cansado? No, usted no puede venir a decir como tu papá cansado. Porque yo veo, escúchame, veo muchas personas que llegan, a veces hasta Haití, nadie lo conoce, o están aquí en el país y dicen, no, yo soy papá cansado. ¿Y le hacen cansado a la gente? Sí, cualquier persona puede hacer cansado. Ok. Pero depende de la capacidad de usted. Correctamente. Para tú y para tú le ganar papá cansado. Entonces el papá cansado, es como si tú tienes hijos, tú tienes hijos, yo tengo hijos, yo soy papá. Sí, correcto. Sí, tú tienes, yo creo que el país entero son tus hijos porque tú eres el primero. Exactamente, yo tengo muchos hijos aquí, de allá afuera, todo y todo. Pero todo y todo, puedo hacer cansado, pero hay diferentes, de capacidad. Correctamente. Depende del tiempo que tú tienes, el conocimiento en el blog. Ok, ok. Tú me entiendes, yo tengo 30 años y pico trabajando en eso. Wow. Yo soy un especialista. Tú me entiendes. Yo hago todo tipo de trabajo, de todo. Y yo tengo mucha gente también atrás de mí. Qué cosa, necesidad de esto, esto. Mira papá, mira fulano, necesité de esto, esto, esto. Exactamente. Exactamente. O sea que ya lo de cansado está aclarecido. Y ya que tú mencionaste más yolo, ¿aquí existe la logia, aquí hay en el país? Aquí hay, quizá tiene otro nombre. Ok. Aquí hay, aquí hay. Es de San Juan, en el país. Sí, todo lo país tiene eso. Ok. Sí, todo lo país tiene eso. Ok. Porque la historia es bien larga. Para él sentarse, tendríamos que durar dos días explicando bien. Explícanos cómo tú de ganga, por qué razón, tú siendo, trabajando con los seres tradicionales, Por ejemplo, Fegay, tú tuviste que ir a comprar un diablo en Haití, para que la gente entienda en esa parte. ¿Por qué se hace? El diablo Fegay es un diablo de familia. Correctamente. Es un material de familia. Ese no es tuyo. ¿Usted me entiende? Ese es de todo el mundo. Ese todo el mundo tiene Fegay. El mundo entero tiene Fegay. Porque tú tienes que tener un diablo comprado. Porque tú puedes estar haciendo un trabajo ahí, tú necesitas Fegay para llevar ese trabajo, Y luego tú lo llevas, lo mandarlo. ¿Usted me entiende? Y también, los materiales dulces, de raza, no trabaja igual que los materiales comprado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, los materiales comprado, trabaja muy rápido. ¿Tú tienes papá, no tienes mamá? No tienes papá, no tienes hijos, no tienes nadie. Eso trabaja muy rápido. Y también el trabajo llegando más rápido. Y también haga todo tipo de trabajo. El trabajo, o sea, tú, si un ejemplo, una gente quiere sacrificio, puede venir. Exactamente. ¿Tú tienes que tener el diablo comprado como quieras? ¿Usted me entiende? Exactamente. O sea, que yo puedo, un ejemplo, si yo vengo a su trabajo, para hacerle un sacrificio a una persona, Yo tengo que llamar al diablo. Sí, tú tienes que llamar al diablo. ¿Y cuál es la diferencia entre el ser y el diablo? ¿Cuál es la diferencia que hay? Es un hombre. ¿Usted me entiende? Es que cuando dicen diablo es porque funciona más rápido. Exactamente, porque el diablo es que me entiende. Sí, depende de, 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 de fuerza. Y igual tú eres al general, al colonel, al cabo, y así lo me entiende. Y una pregunta, por ejemplo, si yo mando a hacer un trabajo con un ser de familia, ¿cuánto tiempo puede durar ese trabajo para salir? Sí, ¿y cuánto tiempo dura el trabajo del ser comprado para salir también? Bueno, un ser de mi terreno, mi terreno dulce, el trabajo puede durar, comer uno días, o veintiuno días, o diecisiete días, o diecisiete días, depende de dificultad. Que hay personas que tienen dificultad en la vida, en su vida, y el trabajo que tú vienes a hacer, ese trabajo está complicado, hay que durar tiempo para llegar. Exactamente. Hay que, hay trabajo sencillo, hay trabajo que es complicado. ¿Qué me entiende? O sea que, eh, y con un ser, y un, y entonces, por eso, un trabajo puede durar hasta dos meses sin salir. Hasta dos meses. ¿Tres meses, dos meses? Sí, hasta dos meses, tres meses. cuando tu prendes una lámpara como cuando tu prendes una lámpara como cuando tu prendes una lámpara la lámpara dura tres meses uno día para funcionar para funcionar quizá puede funcionar antes usted me entiende quizá puede funcionar funcionando de 17 21 días pero en que la lámpara dura 17 días o sea 9 días 7 días cuando después envía la lámpara esa lámpara dura me sé uno día buscando en lo que lo que tú lo manda entonces que muchas veces la gente se desespera que se sabe que el problema está en el espíritu es exactamente ok y el ser comprado por ejemplo Wawash Wawash va a ser comprado en tres días siete días en tres días tuve tu prego? en tres días siete días madre mía y yo sé que no se puede mostrar lo que hay adentro exactamente pero se puede ver por lo menos por fuera se puede ver señores para que ustedes sepan de lo que se está hablando aquí esto que está aquí míralo ahí es un trabajo fuerte ese punto ahí para trabajar fuerte es un ser comprado entonces un ejemplo entonces si un ejemplo yo tengo un familiar preso esa familia puede venir aquí y va a hallar resultados si vas a hallar resultados tres días una consulta normal cuentro cuesta una consulta normal cuesta 1.257 pesos y una consulta de Wawash? 1757 no, pero vale la pena señores vale la pena alias una anécdota, una historia que tú no puedas contar, decir de algo que los seres te han librado, yo sé que es de mucha algo que te pasó y tú digas, no, yo vi que el ser estaba ahí conmigo, que tú no puedas contar una historia como de un trabajo no, trabajo, algo que te pasó en la vida personal un problema que el ser te libró, algo que tú no puedas contar, porque siempre le preguntamos a los hermanos espirituales, no, tú sabes bien en todo lo que tú estás haciendo tú tienes que hallar enemigos tienes que hallar problemas con la ambición, ¿o tú me entiendes? exacto, entonces tú sabes, en todo lo que tú estás haciendo tú tienes que tener fe tú tienes que creer en lo que tú tienes ningún grupo no puede decirme tú, cuando tú empiezas a grupo, tú no pasas miseria wow, tú no pasas miseria tú eres como estudiado aquí pasa miseria para llegar para llegar aquí pasa miseria pero cuando tú estás pasando miseria, tú tienes que tener fe tú tienes que creer en todo lo que tú mira yo vine aquí en Brasil Dominicana yo vine con tierra, ni casa, ni cemento, ni bloco no tenía nada no tenía nada no tenía nada tú me entiendes no tenía nada y cuando yo vine aquí para un tiempo la cosa breve era un poco difícil para mí yo aquí la una habitación por 700% en Villaverde yo llevé dos meses yo llevo dos meses yo llevo la casa se pone candado en la puerta te puso candado te puso candado entonces mira ahora mira ahora ahora tú quieres pido casa yo darle gente a dormir sin pagar si no yo le pido la casa yo tengo celular o sea, pasaste el proceso tienes tu vehículo yo tengo mi vehículo en la maquina en la maquina yo llevo celular vacío le da gente a vivir a vivir trae gente a vivir tú sabes bien las cosas es así hay que tener paciencia y fe en lo que tú estás haciendo y trabajar bueno buscar hacerlo bueno lo que tú estás haciendo buscar hacerlo bueno amén ok amén lo que tú estás haciendo buscar hacerlo bueno tú cuando tú fuiste tú fuiste para el mercado para comprar cosas para cocinar para comer comprar lo que tú puedes cocinar en lo que tú no puedes cocinar no lo compras señores palabras sabias ser hombre inteligente comprar comida lo que tú puedes cocinar si tú no sabes cocinar pecado no lo compras gracias a la misericordia si carne de re de celdo tú sabes comprar tú sabes cocinar comprar eso puedes no comprar pecado entonces si tú no puedes hacer una cosa no inventa amén no dice que tú ves yo tengo un brujo yo tengo pie a casa ya yo quiero ser igual que tú pero eso tú quieres hacer igual que yo eso envidia eso envidia y todo va a ser con su destinación gracias a la misericordia son destinación tú puedes ver un brujo que tiene 40, 50 años está en domicilio él no tiene ni a dónde dormir porque eso no es destinación no era su destino no su destino todo tiene su destino todo 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 y cuando tú estás haciendo una cosa ponte concentrado yo voy a hacer esto amén yo tengo que hacer esto sí hay que tener percepción hay que tener firmeza firmeza yo voy a hacer brujo con fe con Dios y todo lo que tú un brujo cualquier brujo lo que tú haces todo lo que tú haces siempre acuérdate pone Dios adelante amén pone Dios adelante Dios lo pone tú caminas y coges lo que tú quieres amén alias quiero hacerte una pregunta escúchame que te te corte eh retrocediendo cuáles son los requisitos si una persona quiere hacerse canso que tiene que traer que tiene que hacer porque me van a preguntar esa pregunta entonces es bueno que tú nos respondas porque señores vuelvo y le reitero estamos en la casa del papá canso el hombre que ha hecho mucha persona canso tiene muchos hijos canso y ha preparado un sinnúmero de personas aquí en la romana y en el país no solamente aquí verdad alianza tú has andado el país entero así que te canso sí sí entonces ya ustedes saben qué es lo que hay que hacer para uno entrar como canso para uno entrar al canso si tú insistes en el canso tú tienes que venir a llamar a Ferai soy el frío Ferai que cabecilla o sea Ferai cabecilla lo canso sí pues señores para ustedes ay mi madre eso es un punto Ferai es Ferai que puede explicar a ti mira lo que tú vas a hacer mira lo que tú vas a hacer mira lo que tú vas a hacer eso es una cosa que cuenta mucho cuánto ¿estás entiendo? es una cosa eh alianza es una cosa que es como muy complicado hablando de dinero específicanos más o menos por qué razón es tan caro para que la gente puedan entender cuáles son los pasos y por qué se gasta tanto dinero haciéndose canso es igual cuando tú fuiste para la universidad tú gastabas mucho para comprar materias para comprar rosas para comprar los libros los cuadernos tú me entiendes y cuando tú vas a guardar guardiación tú tienes que hacer esto hacer esto igual que eso hay que gastar mucho bueno son 21 división señores tú tú lo traes en tu sentimiento en tu sentido en ti o sea y después que esa persona decide hacerse canso señores volvimos al tema porque es un tema muy interesante luego que tú te haces canso eh cuánto cuántos días debe durar esa persona en esa universidad espiritual que digamos para adquirir todo ese conocimiento toda esa sapiencia que sale la persona depende depende tú puedes durar seis meses hasta un año hasta tres meses encendiando aprende practicando encendiando encendiar practicando haciendo ceremonias para explicar a usted cómo se llama el cel qué es dónde qué es dónde viene este misterio cómo está el misterio cómo tú tienes que usar el misterio cómo es cómo es cómo es cómo es para saludar el misterio usted me entiende o sea tú sabes la raíz de dónde viene Fegay tú sabes dónde se puede se puede decir Fegay es el misterio de Jacomen ok 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 o sea Fegay no vino de África sí viene de África pero cuando viene de África fui para Jacomen ok señores ya ustedes escucharon y entonces es que cuando tú por ejemplo la última semana tú entras lunes y cómo cuál es el proceso la próxima semana tú entras un martes tú saliendo el domingo a dónde entrar nadie no puede ver la última solamente la gente que cansó igual que tú que puedo esto es como una sala de depuración exactamente que está ahí exactamente si yo no soy cansó no puedo entrar tú no puedes entrar tú no puedes ver nada porque hay ¿qué es lo que hay un espíritu o espíritu entonces tú se unir de 21 división está con usted ahí wow señores ustedes están escuchando hay algo muy lindo bueno alianz señores ya yo creo que no queda más pregunta que preguntarle alianz aunque alianz podría no durar dos días porque un hombre con muchas sapiencias mucho conocimiento mira me alegra que ustedes puedan escuchar que él estudió él no es bruto porque la gente dicen ah no tú el que es brujo es bruto no no es una persona que está estudiando medicina y gracias a los espíritus tenemos el caballo de hombre que tenemos hoy aquí orgullosamente de la romana alianz alianz otra historia que tú nos puedas contar decir bueno yo estaba en un camino y me iban a hacer esto y me iban a hacer esto y vino los seres me sacaron de ahí ah si explícanos eso por favor después yo paso accidente la gente vino a atracarme en Haití si vine a atracarme en Haití tú sabes cómo es Haití vino a atracarme cuando vine para atracarme sacando una pistola sacando dos o tres sacando pistola cuando la pistola no tiró o sea te tiraron si la pistola está bloqueada ya se lo bloqueó se lo bloqueó y cuando yo estaba en mi casa no lo sabía cuando yo estaba en mi casa yo estaba en mi casa te subió el cielo exactamente y aquí aquí nunca te ha pasado historia no aquí no pasamos nada en la romana nunca en el país nunca te ha pasado nada aquí no no he pasado bueno alianz algo más que tú quieras agregar antes de nosotros termine esta entrevista bueno como que yo puedo hacer yo soy un blujo especialista yo hago todo tipo de trabajo cualquier trabajo que llegue en mi yo lo hago y yo me llamo la 21 división entera tú llamas la 21 división cualquier mi telio el único mi telio yo me llamo mi telio masculino ¿cuál es esa? tengo Santa Malta Ana Isa ¿tú me llamo a la mujer femenina? ok ok yo uso eso tu esposa también trabaja ¿verdad? si mi esposa si hay gente que viene y se confía y entonces cuando se metes a decir ¿tú qué le vas a hablar? yo tengo gente ahí mi hija que yo ¿está preparada? que yo lo he preparado y le puedo llamar a la mujer ok mi telio mujer yo no lo llamo ok una pregunta importante alianz todo brujo tiene una fiesta épica o un mes épico de hacer fiesta ¿cuál es la fecha tuya de hacer tus eventos espirituales? la fecha mía yo empecé mi fiesta cada 29 de enero ¿cada 29 de enero y culmina? si terminó hasta el día 6 de febrero wow ok un mes y pico no no si tú un mes y pico no día y pico de 29 de enero corrección correctamente vamos a decir 8, 9, 10 días si y si los seres quieren seguimos derecho para adelante ay mi madre señores ya ustedes escucharon y luego de eso tú no tienes otro tipo de fiesta decir bueno yo tal fiesta también hago fiesta ¿no? no, no hago fiesta solo fiesta cada año y ok antes yo hago fiesta tres veces por año pero ahora no ok y una pregunta por ejemplo para ser cansado ¿hay una fecha específica? no hay fiesta específica ok tú puedes decir por ejemplo yo puedo venir en enero hay un grupo vamos a hacerlo en febrero cualquier mes cualquier mes bueno señores no hay nada más que agregar ¿verdad? un consejo un consejo para los brujos tú que eres expediente yo quiero todos estos brujos amén yo creo que aquí en el vía dominicana yo tengo muchos brujos amigos míos y mamboza amiga mía todo siempre todo quiero a mí mucho porque yo soy yo no soy un brujo que se la priva que se la priva como yo soy más que tuito ¿usted me entiende? exacto yo soy más grande que tuito no yo no estoy así por eso yo tengo muchos brujos amigos míos dominicanos haitianos ¿usted me entiende? bueno de antemano quiero darte las gracias muchas gracias por tu tiempo porque yo sé que oro recuerden señores alias sacó un tiempo para hacer la entrevista porque tiene gente ahí esperándolo para trabajar si no quiere mi nuevo teléfono dame tu número si el número de mi teléfono 809-461-1947 dámelo de nuevo por favor 809-461-1947 señores ya ustedes escucharon otro lo que se llama el número de mi teléfono 849-632-4747 repítelo por favor 849-632-4747 una cosa me llaman alianza pero la gente que yo trabajando por ello ellos me llaman lendy lot lendy lot señores 1-18 ya ustedes escucharon ese es mi nombre de burro alias muchas 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 gracias para mi tú eres muy importante para mi proyecto podemos darle un chequeado rápido señores miren esto aquí para que ustedes vean miren miren para que ustedes vean que aquí no hay relajo no me voy a acercar más porque alias me dice que si no vengo a trabajar no puedo llegar ya ustedes saben miren aquí para que ustedes vean aquí está Guowash tenemos el diablo Guowash trabaja con la 21 división y nada como siempre le he dicho que era la habitación de los cansados señores aquí está la habitación del diablo también para trabajar mirenlo ahí señores esa es gran ese es gran setán exactamente señores miren para que ustedes vean tuve la honra y el honor de entrar al cuarto de los cansados o sea aquí hay que duerme en los cansados exactamente ese es lo pueden pueden yo mirenlo ahí ya ustedes saben tenemos en exclusiva aquí alias alias muchas gracias bendiciones esto todo eso es un punto de cansados miren para que ustedes vean señores que no es de boca el hombre de verdad sabe lo que está ya ustedes saben bendiciones muchas gracias a todos ustedes gracias a cada uno de ustedes por seguirme nos despedimos en el nombre del señor y todos los santos de luz bendiciones ropa